A ver ahora si, toma uno, punto uno, luego en James Cullen Y eso es porque, la otra vez lo denuncié, hice unos malabares que quería hacer Pero no lo probamos bien, solo quedó denunciado de alguna forma y algunas propiedades a su alrededor Una de ellas fue que hicimos una observación y era que de la prueba del consistente implica satisfacible Si sigma es un conjunto de denunciados de tipo tau Y el tamaño del tau más aleo cero es capa Entonces, hago el, sí aquí no, este consistente lo voy a pedir para rápido Y entonces ahora sí, ¿no? Entonces, hay A una estructura del tipo tau Para que A es un modelo de sigma Y El tamaño de A No excede El cardinal del tipo de, bueno, capa Ok Esta fue una de las observaciones que, que hicimos, ¿no? Y también notamos que Esto nos podía ayudar a tener un límite por abajo de tamaño Y entonces, precisamente aquí, este Usando esta información, ¿no? Ojo que esto es para cualquier tipo de semejanza Este, quiero construir, eh, de fin Probar el logo en gentes, colet, task No sé si lo voy a escribir Y lo voy a escribir en la forma Eh, dijimos que lo probaría Una versión fuerte, dijimos Entonces Teorema Y es de Lowe Es Colen Task Y dice que Si tomamos una estructura En un tipo de semejanza tau Entonces Para cualquier Cardinal lambda Que No esté por abajo Bueno Como los cardinales son un orden lineal Pues es lo mismo decir que Tenga como cota Inferior El tamaño de A Pero les recuerdo que siempre hay que considerar El tamaño del lenguaje Vale Ah, bueno, sí Para este cardinal Existe B Una estructura De tipo tau Y H Una función De A en B Un encaje Elemental Ahora sí Ahora sí Esa es la versión Que quiero Demostrar De Lowe H En Skoll Tarsky Justo pues es una versión Ah, me falta decir algo más Es un encaje elemental Y el tamaño de B Justamente es el cardinal Noten que eso implica Pues que Es una de las formas de ver Que no puedo fijar Cardinalidades Porque si las pudiese fijar No necesariamente Podría estarme Moviendo ¿No? Ok Pues este es un enunciado Muy bonito Tiene Ahora sí Que ya Que definimos La noción De subestructura Elemental Y de encaje elemental Ahora también Podríamos hablar De la versión Descendente Fuerte ¿No? Entonces voy a probar Este de manera rápida Ocupando lo que ya Hemos trabajado En unos videos anteriores Entonces Lo primero que vamos a hacer Es considerar Un paquete de constantes C sub FC Con la FC corriendo En Lambda ¿No? Y este disjunto Contado ¿No? O sea No hay ninguna Constante Que hayamos Ocupado antes Aquí Y entonces Definimos El conjunto El conjunto Como El diagrama Elemental De la estructura A Unión El siguiente conjunto De enunciados No es cierto Que es igual C alfa Más c beta C alfa Es distinta De beta Y alfa Y beta Son ordinales Más chicos Que Lambda Ok Entonces Vamos a probar Que sigma Tiene Modelo Y con ello Y el lema Del diagrama Elemental Y la observación Con la que empezamos El video Quedará Hecha La prueba ¿No? Entonces Voy a Borrar el enunciado Del teorema Para explicar Otras cosas Ok Primero voy a hacer La parte divertida Y ya después Haré los detalles ¿No? Entonces Afirmamos Que basta Probar Que sigma Tiene Modelo Entonces Voy a Trabajar Esa Consecuencia Y ahorita Probamos Que lo Tiene ¿No? Entonces Primero notemos Que sigma Es un conjunto De enunciados De enunciados En el tipo Tau De A Unión Este paquete De constantes ¿No? Es decir Que son enunciados Es decir Es un tipo De semejanza Muy enriquecido ¿No? No No Aparte de Era una constante Con los elementos Y aparte Y aparte Le pegamos Otra constante Indexada Con Otra constante indexada Con los ordinales por debajo de lambda ok entonces ahora si pues si tiene un modelo pues tomémonos uno de ellos entonces sea B estrella B asterisco un modelo de sigma entonces pues automáticamente este B estrella se tomó nada más quiero recalcar este detalle de manera importante se tomó en estas estructuras ok y entonces pues sea B igual a B estrella esto lo pongo por la notación que tenemos para las estructuras siempre que ponemos una cosa la asignamos como la letra que no está borda al universo de la estructura entonces como tiene un asterisquito ahorita le quiero llamar B para no andar cargando ese ese asterisquito ok y también pues porque voy a construir arriba de ese conjunto varias estructuras por lo menos por lo menos otra entonces quiero ir argumentando cosas como B estrella hace verdad esta parte de los enunciados pues lo que me está diciendo es que la estructura de estrella se tiene que si dos constantes están indexadas con ordinales distintos entonces cuando las interpreto aquí tienen que ser elementos de la estructura distintos es decir lo que me están diciendo es que por lo menos esta B tiene tamaño lambda porque pues aquí estamos garantizando la existencia de lambda monitos diferentes entre sí y entonces por la observación con la que iniciamos en B podemos suponer que y ahora sí el tamaño de B habíamos hablado hace rato de dos de las de cotas para el modelo y entonces habíamos dicho que si teníamos si construíamos un modelo con compacidad con la técnica esta consistente implica satisfacible podíamos asegurar que tenía una cota superior y esa cota estaba dada si mal no recuerdo por el tamaño del lenguaje y el tamaño del lenguaje en este caso por eso le estábamos haciendo tanto encapié en esta observación pues es este monstruo ¿no? bueno esto es porque siempre se pone el de cero para que las cosas sean infinitas el tipo de semejanza original el tipo de semejanza para construir la expansión de la estructura para crear los elementos y el alta que el alta es el de denunciado es el cardinal ah pues justo lambda es mayor o igual que estos dos ¿no? entonces de hecho esto tendrá que ser forzosamente lambda ¿no? porque pedimos que lambda fuera un cardinal que estuviera por arriba de la suma entre el tamaño de la estructura y el del lenguaje ¿no? pues justamente pues por nuestra técnica fue una prueba muy dura que hicimos pero tiene mucho jugo se puede disfrutar muchísimo este podemos acotar por lambda pero así pues ya lo acotamos por abajo con las constantes y por arriba por la técnica pues tenemos que el tamaño de B es exactamente lambda ya logramos una de las cosas que queríamos ahora hace falta ver que hay un encaje elemental entre falta hacer un reducto ¿no? de B estrella tipo entonces falta ver que hay un encaje elemental a un reducto de B estrellita y ya terminamos ¿no? entonces por otro lado la B estrellita hace verdad al diagrama elemental de la estructura de la estructura ¿no? vean si hacemos B' el reducto de la B estrellita al lenguaje Tau de A pues se mantiene que la B' la B' hace verdad al diagrama elemental de la estructura ¿no? y entonces por ejemplo aquí está para que se vea bien y entonces ahora sí ¿no? por el lema del diagrama elemental existe H de A en B tal que H es encaje elemental de A A B y la B la definimos ¿no? aplicando el lema del diagrama elemental como el reducto ¿no? de esta de la B' pero el tipo de semejanza ahora sí ya era original sin ninguna constante más les recuerdo que pues la función H está definida como H de A es igual a la constante que está etiquetada con el elemento interpretado en la B' ¿no? así dice el lema del diagrama que hay que construir ¿ok? y entonces pues ya acabamos esta es una situación muy bonita es una de las limitaciones de los lenguajes de primer orden pero esto nos esto hace que los modelos de una estructura sean pues caóticos ¿no? es difícil amarrar ¿no? a una estructura con axiomas de primer orden ¿no? en el sentido de la isomorfía la isomorfía es una cosa muy muy fuerte ¿no? y como ya habíamos probado otras veces la isomorfía implicaba la equivalencia elemental ¿no? y no no son equivalentes pues entonces quiero hacer un dibujo sobre lo que hicimos ahorita nos dieron una estructura A y lo que nos dieron de alguna manera fue de un tamaño ¿no? en el teorema este de Lohenheim Skolintarsky que pues lo que sabemos es que tiene que ser más grande que el tamaño de la estructura bueno por lo menos el tamaño de la estructura o el tamaño del lenguaje y este y entonces pues noten que básicamente bueno que lo que hicimos fue construir una estructura de este tamaño de tal forma que tiene una copia aquí pero la copia este concepto no lo hemos discutido no lo hemos dicho más que hemos marcado su existencia ¿no? la de la hacer su estructura elemental o haber un encarga elemental entonces quisiera hacer las con los comentarios pertinentes en este momento ¿no? entonces vamos a ponerle aquí así h encaje elemental los encajes elementales pues son porque mandan la verdad de un lado a otro con parámetros en el dominio ¿no? entonces pues vean que así esta que es hda entonces tiene que ser forzosamente una subestructura elemental del dominio de hecho de hecho es el momento para ponerle notación ¿no? este y esa sí la voy a usar la que es muy muy común cuando es subestructura elemental se pone así con esta como trompetita y pues cuando hay función no sé ¿no? no lo he una notación que sí he visto por ejemplo en este caso sería decir bueno aquí es hda una notación que he visto en algún libro para decir que hay una carga elemental de aquí para acá usted le podría así le puedo poner o le podemos poner así ¿no? el lenguaje es una de las formas en las que he visto que resuelven el problema ¿ok? pero bueno quiero ver qué onda ¿no? ¿qué están creciendo? ya alguna vez nada más hice un comentario así chile pero pues quisiera hacer algunos otros más porque a ver nosotros si tomamos los elementos aquí me hablan de cosas pues yo puedo decir cosas de estos monitos a partir de la estructura ¿no? como decíamos ese día pueden ser mínimos máximos neutros aditivos pueden conmutar con todos pueden conmutar con nadie ¿no? pueden ser multiplicados tener muchos múltiplos no tener ningún múltiplo hay como una riqueza ¿no? de cosas que se puede decir pero mucho depende también de las cosas de la estructura A ¿no? o sea por ejemplo si la estructura A son los números naturales con su orden pues estos tienen un mínimo por ejemplo ¿no? existe alguien tal que cualquier cosa que no es él le queda por arriba y es una propiedad que tiene aquí ¿no? respecto a esto si nosotros metemos esta cosa en Z pues este ya no va a ser un mínimo ¿no? absoluta automáticamente pierde esa propiedad ¿no? entonces hay propiedades que si son relevantes ahora lo que ocurre cuando hablamos de encajes elementales es que desde arriba ya tampoco se pierden esas propiedades no sé como que la estructura más grande no puede no puede distinguir a través del lenguaje de primer orden de las propiedades de los elementos ¿no? entonces todas las propiedades que se podían denunciar desde A las va a seguir teniendo cada uno de los elementos o cada eneada de los elementos ¿no? o sea así elementalmente no cambia por eso se llama elemental un encaje elemental o subestructura elemental o subestructura elemental o extensión elemental justamente cada que vean esa etiqueta de elemental pues no se refiere a que sea trivial o muy fácil se refiere a que está hablando de estos elementos ¿no? ok entonces pues además del dibujo sale rápido un corolaje un corolaje y este es este dice que para cualquier estructura de tipo tau y para cualquier cardinal lambda por arriba de aquí me falta así aquí debí de haber puesto todo el disco infinito sí porque si es finita eso de eso si se dice en un axioma eso lo dijimos al principio del semestre entonces nada más ese detalle siempre tienen que ser infinitas ¿no? ok entonces para cualquiera de estos hay ve una extensión de A pues una vez lo pongo ¿no? una extensión elemental de A del tamaño lambda ¿vale? muy bien este y entonces en particular voy a pues como coronario de las versiones débiles y es que este que diría pues que si una teoría sigma les recuerdo que una teoría es un conjunto de enunciados tiene un modelo infinito entonces tiene modelos de cardinalidades arbitrarias y superiores a superiores al tamaño del lenguaje ¿vale? pues si nosotros ya vimos ¿no? que si me das un conjunto de enunciados entonces este tiene un modelo que no sobrepasa el tamaño del lenguaje ¿no? entonces siempre me puedo ir primero hasta abajo y luego pues con esto ya tengo la subirme de tamaño porque aquí una cosa que tal vez es importante observar si A es una subestructura elemental de B entonces son elementalmente equivalentes se supone que bueno la definición es que para cualquier cantidad finita de aquí cualquier fórmula con estas variables libres si esta cosa dice algo de esos elementos bueno si esta estructura se desfase la fórmula con esa asignación si y solo si B lo hace pero pues si yo me agarro un enunciado no necesito asignación y entonces pues eso es A se me va a dar el enunciado si solo si B hace verdad el enunciado y como eso ocurre para cualquier enunciado pues es una definición de que dos estructuras sean elementalmente equivalentes entonces ya está y pues la prueba del corolario que si quieren esbozarla muy rápido pues una decidiría la garra de sigma la teoría como tiene el modelo infinito entonces pues hay A que se desfase sigma infinito y por lo tanto sigma es consistente y entonces como es consistente hay un modelo de sigma en el que el tamaño no sobrepasa el tamaño del lenguaje ok y por lo que ya vimos este inclusive lo puedo pedir exacto ya vimos que también lo puedo cotar por abajo y entonces ya que tengo este pues con esta información puedo construir extensiones elementales de B de tamaños arbitrarios que estén por arriba del tamaño del lenguaje que es el del tamaño de Tau más el F0 y pues entonces ya quedó y bueno pues con esto finalizamos la una parte a ver cuánto tiempo llevamos con esto ya tenemos el Lohenheim Scholem Tarsky muy bien voy a borrar esto porque todavía me da un poquito de tiempo y entonces pues me da tiempo de enunciar el teorema el sonito del Lohenheim Scholem y este dice que si tomamos una estructura de tipo Tau infinita entonces A y otra cosa y X un subcomunto A me falta pedir otro ingrediente entonces este más bien es una coma y aquí es un Y voy a tomarme un cardinal entre X y el tamaño de Tau va a salir cero y el tamaño de A y el tamaño de A y entonces así ahí ve una subestructura elemental de A de A de A X está contenido en B y el tamaño de B es exactamente el A vale entonces otra vez aquí lo bonito es que pues lo que me está diciendo si tú tienes aquí tu estructura B y es como que es un conjunto X de parámetros y entonces pues nosotros ya habíamos hablado varias veces de la subestructura generada hay una subestructura que es la más chica que contiene a X pero esa pues es una subestructura no tiene que ser una subestructura elemental y justamente aquí es lo que me está garantizando esta cosa de hecho esto nos va a implicar también pues justo que si tienes una teoría entonces si está teniendo un modelo infinito para cualquier cardinal entre el tamaño de este modelo y el de lenguaje podemos encontrar modelos de esos tamaños pero bueno esto lo voy a dejar en otro video porque hay que meter otra técnica o sea el generado estaba bien para hacer una subestructura pero ahora quiero más potencia quiero que se coma todas las las cosas todos los elementos de los cuales sea lo mismo ver en la estructura que hablar afuera de ella necesito ahora que tenga otro tipo de información entonces esas técnicas las dejo para otro video de ella